Ok, ya está, está empezando a grabar. Bueno, tienen aquí el servomotor, perdón, la tarjeta Arduino. Vamos a jalar el servomotor de este lado. Y arriba vamos a poner la protoboard o el protoboard de este lado, ok. Ahí está, vamos a agarrar un protoboard pequeño. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, muy fácil, vean. Voy a alimentar primero a mi tarjeta Arduino, ok. A mi protoboard, perdón. Vamos a alimentar al protoboard. Voy a sacar el GND, el negativo por acá de la tierra de mi tarjeta Arduino. Y la voy a colocar, ok, tantito, vamos a moverlo por acá. Y voy a colocarlo en el color negro que es el negativo. Ahí está, vamos a poner el cable negro de este tipo. Y donde dice 5 volts, vamos a jalar el cablecito también. Vamos a jalar por acá. Vamos a irnos por acá. Y listo, ahí está, color rojo. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ya tenemos, digamos, alimentada la protoboard. O sea, ya la protoboard está cargada completamente, ok. Luego, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos dice, si nosotros nos acercamos al servomotor, nos salen tres puntitos, o sea, tres pines. Uno dice tierra, uno dice potencia y otro dice señal. Bueno, ¿cuál voy a utilizar yo? Los tres. El primero que dice tierra lo voy a mandar al negro porque es el negativo. Entonces voy a moverme para acá y lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Ok. Y va a ir de color negro porque es color de la tierra. Vamos a irnos a este que dice potencia. La potencia es donde va el positivo. Vamos a moverlo esto por acá y lo voy a poner más o menos por acá. Y de color rojo porque es el que lleva potencia. Y finalmente me queda la señal. ¿Dónde va a ir la señal? Bueno, la señal va a ser uno de los pines que yo pueda conectar en mi tarjeta Arduino. Yo voy a elegir, por ejemplo, el número 9. Pongo el 9 por acá. Y le asigno un color, por ejemplo, turquesa. Ahí está. Entonces tengo conectado ya mi servomotor. Si no queremos perdernos con el color, le podemos poner un naranja para que siga el naranja de acá. Sea el mismo y conectado al pin 9. Ok. Ahí está conectado ya el servomotor. El servomotor, si yo le doy iniciar simulación, no va a hacer nada porque prácticamente no está haciendo nada. No le está llegando ni una señal todavía a la tarjeta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar, por ejemplo, un potenciómetro. Voy a poner un potenciómetro por acá. Ok. Voy a poner un potenciómetro por acá. Vamos a dejar así con el valor. Este. Vamos a ponerle un valor aquí. Ok. Vamos a poner, vamos a agarrar. Primero, tenemos terminal 1, Kuiper y terminal 2. La terminal 1 la vamos a mandar a negativo con color negro. La terminal 3, o que dice 2 acá, la vamos a mandar a positivo con color rojo. Y la terminal de en medio la vamos a mandar a la señal de nuestra tarjeta Arduino. Entonces, esta la voy a mandar hasta por acá. Voy a dar vuelta todo por acá. Se va a ver un poco mal la configuración, pero más para que se den idea. Y le vamos a poner un color rojo. No, ya está el rojo. Entonces, tenemos que cambiar el color del cable. Vamos a poner un color verde. Ahí está el verde. Listo. Ya tengo conectado tanto mi capacitor como mi servomotor y lógicamente mi tarjeta Arduino. ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a ir al código. Me voy a ir al código, me voy donde dice textos y le doy continuar. Voy a borrar esto por ahora porque no me sirve ni esto de acá. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Lo que decía la presentación en PowerPoint. ¿Qué decía? Si ustedes se acuerdan, yo les dije esto. Include entre menor que y mayor que servo.h. Vamos a incluir la librería para que lo pueda mover. Entonces, le voy a poner aquí include. Include. A ver tantito. Include. Y le vamos a poner servo.h y cierro. ¿Ok? Y luego dice que yo tengo que declarar. Vamos a ver qué dice la diapositiva. Dice. Luego debemos declarar como si de una variable se tratara nuestro servomotor. Asignándole un nombre y lo hacemos con el siguiente comando. Servo y le ponemos un nombre a ese servo. ¿Ok? Un nombre que queramos. ¿Cuálquier nombre? Cualquier nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, un ejemplo, servo. Ahí está. Ya le dije servo. Y le vamos a poner, por ejemplo, no sé, le pongamos robot. ¿Ok? Le pongamos robot punto y coma. ¿Ok? Y aquí, pues prácticamente creamos un objeto llamado servo. Llamado robot, perdón. Robot. ¿Ok? Ya le estamos indicando. Servo, robot. Vean que yo estoy iniciando aquí con una mayúscula. Servo. Y acá adentro también es una mayúscula. Ojo con eso porque al momento cuando están ustedes programando, les marca error porque la mayúscula y la minúscula, el programa no lo detecta como nosotros. Que para nosotros, poner mayúscula y minúscula nos da igual, lo interpretamos, pero para el programa no. O sea, una minúscula y una mayúscula no la interpreta igual. Le da otro valor. Entonces hay que ponerlo tal como lo marcan las librerías, tal como lo marca el programa. ¿Ok? Aquí le ponemos servo robot. ¿Ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer dos cosas. La primera, voy a declarar un valor entero. ¿Para quién? Para el potenciómetro. ¿Ok? Y yo le voy a decir a ese potenciómetro que inicie en cero. ¿Por qué le pongo entero potenciómetro cero? Porque estoy ocupando el cero de acá. ¿Ok? Estoy ocupando el cero de acá. Si yo lo hubiera puesto en A1, entonces en vez de ponerle cero, le pongo 1. Si yo hubiera puesto 2, en vez de ponerle cero, le pongo 2. Y así hasta 5. Pero como estoy usando el puerto cero de entrada, analógica, pues le estoy poniendo cero. ¿Ok? Y luego me voy a ir para acá y le voy a decir lo siguiente. Le voy a poner otro entero que le voy a poner el nombre de vaL. El vaL igual, lo pueden ustedes cambiar. Yo le pongo val porque es una variable. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que yo le estoy diciendo a esto es que me lea los datos analógicos. O bien, los datos de la variable. De la variable del pin de entrada. O sea, del pin del potenciómetro. Lea los datos de la variable del pin de entrada. Le pongo val por variable. ¿Ok? Por variable. Bueno, ya que tenemos esto acá dentro del voice setup, veamos a ver qué dice la diapositiva de acá. Dice, dentro del voice setup debemos configurar el pin de salida que Arduino va a utilizar para controlar el servomotor. Para ello se utiliza la función attach y abrimos paréntesis y ponemos el pin que estamos usando. Nombre del servo. En este caso yo le puse el nombre, acuérdense que le puse un nombre a mi servo. Punto attach y el pin que está utilizando. Aquí de ejemplo ponen un 10. Entonces, yo voy a venir aquí nuevamente a mi programación y dentro del voice setup voy a decir, my servo, en este caso, perdón, robot, porque así se llama mi servomotor. Así le puse el nombre. Attach. ¿Ok? Attach. A-T-T-A-C-H. Abrimos el pin y como estamos usando, ¿qué pin estamos usando? Este. El de la señal es el pin 9. Entonces ponemos 9 aquí. Cerramos ese paréntesis y ponemos punto y coma. ¿Ok? Y luego abajo voy a poner algo que se conoce como serial.begin9600. ¿Ok? ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que yo pueda ver aquí donde dice abajo. No sé si alcanzan a ver ustedes acá abajo. Dice monitor en serie. Quiere decir que cuando yo le dé clic acá, todos los datos que está leyendo el servomotor me los imprima en este pedacito de acá. Yo los pueda ver acá abajo. ¿Ok? Para eso sirve. Por eso le estoy poniendo acá serial.begin9600 y lo cierro con punto y coma. Es lo único que va a llevar abajo mi programa. O sea, no va a llevar otra cosa. Aquí está todo. ¿Ok? Luego abajo donde dice void loop, vamos a escribir lo siguiente. Vean. Si ustedes analizan nuevamente en el programa este que menciona, ¿dónde está la diapositiva? Ok. Lo otro que dice que para escribir tenemos que poner esto. ¿Ok? Si tú alejas de, para controlar el servomotor, eso lo vamos a escribir más abajito. Por ahora vamos a escribir lo siguiente. Vean. En void loop le vamos a decir lo siguiente. Queremos que el valor, o sea, val. ¿Quién es val? El que yo le puse aquí que va a leer los datos de la variable del pin de entrada. Le voy a poner val. ¿A qué va a ser igual? Analog. O sea, porque está en una entrada analógica. Analog read. ¿Ok? Vean cómo lo estoy escribiendo. ¿Ok? Potenciómetro. O sea, estoy leyendo todos los valores analógicos del potenciómetro. Eso es lo que dice acá. Y luego vamos a poner otra vez val. Y aquí vamos a usar algo que se conoce como mapeo. Vamos a mapear los valores. ¿Qué significa mapear? Ir agarrando los valores que le interesan o nos interesan más bien del servomotor, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser esos? Van a ser los siguientes. Yo voy a poner aquí mpamap. Val. Voy a poner val. Coma. Cero. Coma. Mil veintitrés. Que son mil veintitrés dígitos de bits que tenemos. 180 por 180 grados y cero. ¿Ok? Se va a mover de cero. Hágan de cuenta que se va a mover de cero grados a 180 y lo va a hacer de cero a mil veintitrés bits. ¿Ok? Eso es lo que dice esto de acá. Esto de acá. ¿Ok? Bueno. Entonces, esa es la escala que nosotros tenemos que usar para, para, digamos, para, para que pueda moverse el servomotor. ¿Ok? Y luego voy a escribir robot, porque así se llama mi servomotor, punto write. ¿Ok? Y le voy a escribir el ángulo que va a tomar, que va a ser el de la variable val. O sea, todo lo que está leyendo el potenciómetro. ¿Ok? Y a este le voy a dar punto y coma. Ok. Robot punto write, punto y coma. ¿Ok? Luego, ahora sí, quiero que se imprima acá. Quiero que se imprima acá. Si, si no lo tuviera, por ejemplo, le vamos a dar un delay de 15 para que se vaya moviendo el robot. Si no, no, el robot que diga el servomotor. Vamos a dar punto y coma. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Porque yo puedo simular, y vamos a ver qué pasa. A ver si lo, lo intenta leer el, ahí está, miren. Si se dan cuenta, esto está hacia este lado, ven. Hacia este lado. ¿Ok? Hacia este lado. Pero no me da ninguna información. Voy a mover el potenciómetro en medio. Miren, voy moviendo la perilla. Miren, muevo la perilla al centro. Y fíjense cómo esta de acá, este eje de acá, el eje más pequeño, se pone al centro también. Si yo lo muevo a la derecha, se mueve a la derecha. Hasta que llegan los 180 grados. Muevo hacia la izquierda, y ahí se va moviendo, miren. Yo muevo, o sea, donde yo muevo, se mueve. ¿Ok? Hasta donde yo le muevo, se mueve. Eso es lo que hace. Si yo le doy aquí a un monitor serie, no me sale nada. Acuérdense que yo les dije que aquí me tenía que aparecer algo. Bueno, voy a detener la simulación, y voy a hacer algo. Aquí abajito, donde terminé de escribir esto, para que me salgan los datos de acá abajo, voy a poner lo siguiente, ven. Voy a poner, serial, vamos a poner arriba, serial, fíjense bien, serial.print, o sea, va a imprimir, en pocas palabras, ángulo, punto y coma. Luego, serial.print, ln, así se pone, ln, serial.print, ln, val, el valor de la variable que estoy leyendo, punto y coma, y listo. Vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué pasa ahora. Miren, ahora sí me dice el valor aquí, ángulo 94, 94, 94. Si ustedes logran verlo acá abajo, acá dice ángulo 94. Quiere decir que estoy posicionado a 94 grados. Voy a mover a la derecha. Miren cómo va cambiando. 62, 62, 62, 58 grados, 51 grados, 47 grados. Lo voy a poner hasta acá. ¿Cuántos grados son? 18. Aquí está, ángulo 18. ¿Ok? Estamos a 18 grados. Voy a moverlo hasta abajo, lo mínimo, ya lo que se puede. Cero grados, ¿ven? Cero grados. Quiere decir que acá hay cero grados. Si yo lo muevo a la izquierda, 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 lo máximo debería darme, pues, lógicamente los 180. Ahí está, 180. Miren, 180. ¿Ok? Perfecto. Esta sería la práctica que van a realizar ustedes. ¿Alguna duda, chicos? Lo que lo puedes dejar ahí tantito, porfa. Sí, 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 sí. Claro que sí. Ahí está. ¿Alguna duda, chicos? ¿Sí queda claro más o menos cómo lo hicimos? ¿Sí se dieron cuenta que sí muevo el potenciómetro y se mueve el servomotor? Sí, profesor. Bueno, a mí el único problema es de que a veces me marca error el código y tengo que volverla a checar. Y a veces no es... Sí, profesor, igual a mí. Y veo que todo está bien como usted lo hizo y me sigue marcando error. Sí, ha de ser alguna letra. Alguna letra. Ojo, vean, por ejemplo, aquí les digo. Acá dice Analog Read. ¿Ok? A veces ustedes ponen el AR en minúscula. Es lo que les decía. Pónganlo en mayúscula. Así como lo estoy escribiendo. ¿Ok? El Serial, por ejemplo, vean que empieza en mayúscula. ¿Ok? Servo inicia en mayúscula. ¿Ok? Serial inicia en mayúscula. Punto Attach. Vean, aquí yo puse Robot porque es el nombre que yo le voy a asignar. Ustedes no le pueden poner Robot, le pueden poner, no sé, su nombre. O mejor, Servo Tamara. ¿Ok? Por ejemplo, en vez de Robot.attach, le voy a poner Tamara.attach9. O el pin que agarren. Yo aquí agarro el 9, pero ustedes pueden agarrar el 8, el 7, el 6, el 5, el que quieran. Hasta el 13. ¿Ok? Todo esto lo pueden cambiar. ¿No? ¿Qué no se puede cambiar? Esto. Esto no lo podemos cambiar porque aquí, esto es lo que les decía yo hace rato. Es para que podamos hacer esto de abajo. ¿Ok? Estos dos. Estos no se van a cambiar. Pero, por ejemplo, donde dice Ángulo, yo le puedo cambiar. Yo aquí nada más le puse Ángulo. Yo le puedo poner grados. Voy a poner grados y le voy a iniciar simulación. Y me va a hacer lo mismo. Solo que ahora va a decir grados. Miren, abajo ya dice grados. ¿Ven? O sea, esto lo puede cambiar. El de acá. ¿Ok? Creo que si le damos un espacio, me lo va a generar con un espacio. A ver si lo genera con un espacio. Ahí está. Miren, lo genera con un espacio. ¿Ok? Entonces, todo depende de cómo lo estén publicando acá. Así que yo le di 15 para que sea más rápido el movimiento. Porque si le doy más lento, yo puedo mover la perilla y esta cosa va a ir más lenta. Entonces, mejor le damos poco tiempo para que entre movamos este, se mueva también este rápido. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, pero este... No, ya sé, ya todo. Ok, ahorita mismo voy a subir el video y se los mando allá al grupo, ¿no? De papás, creo. Es el que tenemos de tercero de prepa. ¿Ok? Primer semestre, profe. Perdón, primero. Ah, qué ok. Bueno, primer semestre. ¿Ok, estamos? ¿Estamos? Ok, bueno, nos queda ya cuatro minutos. Si ya no hay dudas con esto, lo termino. Y esto se va a subir en la semana. Tenemos de aquí hasta el lunes, ¿sale? Para que lo puedan hacer. ¿Ok? Ok. Sí, profe. Ok, bueno, entonces nos estamos viendo, chicos. Acuérdense, es esta práctica de acá, ¿sale? Ok, ¿qué les voy a recomendar? Que cambien este, le pongan un nombre a ustedes, diferente, el que quieran. Menos que diga robot. Pongan uno de ustedes. El que ustedes quieran. ¿Ok? ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos la siguiente semana. El día martes creo que nos vuelve a tocar. Para seguir continuando con una práctica igual de esta, le vamos a agregar más cosas para que se vea un poco más interesante. ¿Sale? Sí, profe. Ok, bueno, entonces nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana, ¿sale? Adiós. Adiós.